¡Suscríbete al canal! En 400 metros, gira a la derecha. Uno de los mejores pilotos de Horizon está cerca. Marqué su posición en el GPS por si quieres desafiarlo en un mano a mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. No te preocupes, será un desafío difícil. Tendrías que intentarlo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 400 metros, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!